¿Te imaginas y un día alguien te dice que tu única opción de vivir es juntar 400 millones? ¿Qué sentirías tú? El sistema de salud es tan simple como el que mientras tengáis plata va a estar asegurado. Y como siempre he dicho, prefiero morirme acá en la calle que en una cama de hospital. Porque no es fácil estar acá, estar expuesto a los gases, tener miedo de la posibilidad de que te saquen un ojo, o que los perdáis los dos. Pero ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Nos vamos a quedar en la casa? No te podís pensionar, no te podís enfermar. ¿Estás en una empresa? Yo creía que lo tenía todo. Te forzáis por eso. Pero cuando tú te enfermas, descubrís que este sistema simplemente no te quiere. No le sirves. Aquí está todo lo que el sistema olvidó, pero ahora no vamos a dejar que nos olviden tan fácilmente. Esto ya empezó y va a terminar cuando nos escuchen, pero de verdad.